Mientras que todo sigue igual en Tailandia y seguimos dándole vueltas un poco a lo mismo, a que los informes no llegan, a que la fiscalía no recibe precisamente esa información por parte de la policía y a que Rodolfo Sancho no termina nunca de llegar a cosa muy, lo cierto es que la otra familia, la otra parte, la verdadera víctima de toda esta historia de terror, ha hablado y ha roto su silencio. En anteriores ocasiones es cierto que hemos oído comunicados por parte de sus abogados diciendo por favor tened un poco de respeto, por favor no olvidéis quién es la víctima en este asunto, se han reivindicado en un par de ocasiones y con razón porque muchos denuncian y sentencian el blanqueamiento que se está haciendo por parte de la prensa española y por parte de la prensa internacional de todo este asunto, mediante el cual en ocasiones perdemos un poco la perspectiva y comenzamos a llamar a las cosas quizás no por su nombre, como por ejemplo las víctimas de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que lo son, son los padres del chef, del asesino, pero lo cierto es que la gran víctima sigue siendo la familia Arrieta, pues bien, la familia Arrieta ha roto su silencio y no lo ha hecho por medio de un comunicado ni por medio de sus abogados, lo ha hecho en carne y hueso, en directo, con una entrevista en la que la hermana del fallecido cirujano de 44 años, Darlene Arrieta, ha dado una demoledora entrevista en su país en la cadena de noticias RCN, mediante la cual pues ha roto su silencio y ha dicho cómo se enteró todo y ojo, porque la hermana de Edwin Arrieta juega un papel fundamental en la detención de Daniel Sancho, mucho más de lo que imaginaba, si es que estamos descubriendo por ejemplo esa mochila, en la que había restos de sangre, había un cuchillo, una mochila que precisamente pone la policía tailandesa tras la pista de Daniel Sancho, se encuentra una mochila en un restaurante, quieren devolvérsela a su dueño y al abrirla encuentran un poco las imágenes y los objetos del horror. A partir de aquí todos pensamos que bueno, que la policía tailandesa ha hecho un gran trabajo, por supuesto que sí, pero mejor trabajo es el que hacía desde, precisamente desde Colombia, Darlene. Darlene la concedió esta entrevista y ha destapado por ejemplo que ella es la primera que pone a la policía tailandesa y a las autoridades tailandesas tras la pista de Daniel Sancho. ¿Cómo lo consigue? Darlene tiene una relación, o tenía, bueno, es evidente, excelente con su hermano hasta el punto de que esa comunicación era diaria. Eso sí, reconoce que ya no se veía demasiado con quien estaba de vacaciones en Tailandia y le cuesta un poco descubrir el motivo o la razón por la que pues no consigue contactar durante algunas angustiosas horas con su hermano. Sus padres están incluso preocupados, dice, es decir, dice mis padres que son pues tienen un presión muy alta, están un poco en un sin vivir porque llevan varias horas, varios días sin saber nada sobre su hijo y a partir de aquí pues Darlene se pone tras la pista y acude a algo que es muy socorrido de día de hoy, las redes sociales. Exactamente hace un rastreo las redes sociales de su hermano en busca de los amigos con los que se encontraba de vacaciones, comienza a ver historias de Instagram, comienza a ver perfiles, comienza a ver gente y acaba dando ni más ni menos que con Daniel Sancho. A partir de ahí contacta por él mediante un mensaje directo a través de Instagram y le dice ¿qué sabes de mi hermano? ¿qué sabes de Edwin? He visto que estás con él de vacaciones, me puedes dar un poco de información y estamos preocupados por él. La respuesta ni más ni menos de Daniel Sancho es no sé dónde está, le perdí en la playa y no he vuelto a saber de él. En ese momento Darlene dice ¿pero qué clase de amigo eres tú? Dios santo, ¿cómo puede ser amigo tuyo? No sabes nada de dónde está y estás ahí parado, estás de brazos cruzados. Le dije en ese momento que fuera corriendo a denunciar. Este es como podemos empezar a entrever, este es el inicio del film de Daniel Sancho y el inicio precisamente de toda la investigación policial en torno a la figura del chef de 29 años, pero mucho mérito, tampoco creo que le pongamos la medalla a Darlene en este asunto, le vaya pues a calmar la ansiedad ni mucho menos, pero no deja de ser llamativo como una hermana tan unida a su hermano pues acaba descubriendo y poniendo tras la pista de la policía y las autoridades tailandesas, ni más ni menos que tras la pista de este español de 29 años que acababa con ese crimen atroz y macabro con la vida del cirujano. ¿Cómo sucede exactamente? Dice yo rápidamente empiezo a dudar y llamo al consulado de Colombia, les pido por favor no dejen salir a este hombre del país, sospechaba de él desde el minuto uno, es decir me parece muy raro que un amigo tuyo se pierda y tú no hagas nada y entonces me dijeron que avisarían las autoridades de Tailandia y a partir de aquí pues el consulado de Colombia hace una gran labor, no se puede cuestionar y mucho menos porque pueden decir, tú estás loca, ese señor no está desaparecido desde hace mucho tiempo, no vamos a hacer absolutamente nada, no sucede así, el consulado de Colombia actúa con rapidez y permite precisamente que se detenga Daniel desde el minuto uno, ojo él ya había declarado pero ahora sabemos el motivo de la declaración porque muchos dicen ¿y por qué Daniel Sancho declara? El hecho de declarar le convierte en uno de los posibles, bueno, si no culpables, si hay un hilo del que tirar y a partir de aquí pues es más evidente que pueda acabar detenido, pues ahora entendemos el porqué la persona que había estrechado el cerco ni más ni menos que sobre él, era la hermana de Edwin Arrieta, Darlene, que rompe su silencio y que mucho ojo porque no solamente destapa esta clave que a mí me parece muy llamativa en todo este asunto, siempre estamos dando cuentas de la familia de Daniel Sancho, de la familia del presunto asesino y poco se sabe de la familia de Edwin Arrieta que sin duda lo está pasando francamente mal, hemos podido ver imágenes en esta entrevista pues de la familia desolada en una iglesia llorando el fallecimiento de su ser querido, un cuerpo que no pueden velar, una familia muy creyente, muy católica, muy cristiana, que no tiene todavía el cuerpo, que esto quizás es también lo más doloroso, ya no sólo porque no se ha conseguido encontrar en su totalidad esas 14 partes en las que macabramente Daniel Sancho repartía, troceaba y desmembraba por toda la isla, algunas paraban en el vertedero, algunas paraban en el mar y la mayoría no se han encontrado, se habla de que 4 o 5 paquetes o restos mortales de Edwin Arrieta se han encontrado, pero el resto no, ya no solamente es porque no vayan a encontrar ni a poder velar el cuerpo al completo, sino porque ese cuerpo todavía sigue investigándose, sigue en manos de la policía, sigue en manos de las pruebas forenses y la familia en Colombia pues no ha podido recibir absolutamente nada, que eso es doblemente doloroso, pero al mismo tiempo descubrimos el mensaje final que tiene una Darlene que se muestra muy entera al principio y que a medida que avanza la entrevista con este noticiero pues se empieza a romper en mil pedazos y en mil añicos como no podía ser de otra forma, una entereza que vuelve a recobrar al final de la entrevista con un mensaje final que me parece muy llamativo y es que Darlene lo que dice, aparte que está muy agradecida a Karen, que es la trabajadora con la que está en todo momento en contacto del consulado colombiano, que es la que le mantiene informada y la que es la que precisamente un día le dice, oye, se ha encontrado un cuerpo, se ha encontrado un cuerpo de un ciudadano y Darlene le dice, es el de mi hermano, es el de mi hermano, se mantienen callados pero acaba diciéndole que sí y es la propia Darlene la que se encarga de comunicarle a sus padres la noticia del fallecimiento de su hijo, que también es muy doloroso el papel que tiene Darlene en toda esta historia. Ha guardado mucho el silencio pero a medida que ha hablado en esta entrevista hemos podido comprobar pues la gran entereza, la gran fuerza de mujer que ha tenido Darlene en todo este asunto. Primero estrechando el cerco en torno a Daniel Sancho, posteriormente manteniéndose en comunicación con el consulado diciendo, no le dejéis salir que sospecho de él y posteriormente cuando los hechos se confirman pues comunicándose con su familia para comunicar el triste fallecimiento. Ahora bien, como te digo, al final de la entrevista recupera un poco la energía, recupera la calma y dice lo siguiente, dice, yo lo que tengo que decir es que quiero respeto, exijo justicia y exijo respeto para mi familia. Se le ha vinculado deshonradamente con el tráfico de drogas, se ha sugerido incluso que pertenecía a mafias, se ha sugerido incluso que amenazó a su asesino y que de alguna manera pues motivó que éste le matara. Pido por favor respeto y pido por favor que no se haga sufrir más a nuestra familia con todo lo que está sucediendo y es un mensaje al que me sumo porque aunque las cosas son todavía presuntas, porque no hay juicio, porque el fiscal no ha recibido nada, porque las pruebas todavía son como quien dice provisionales, sabemos mucho de esta historia y si algo hemos podido comprobar es el pésimo y el nefasto trato que ha recibido la familia de Duinarrieta, la familia colombiana del Cinojano de 44 años en toda esta historia. Por algunos momentos parece que el asesino es el inocente, que el asesino es la víctima, que su familia es la víctima, lo digo en muchos vídeos, pero lo digo para que se recuerde porque me parece que se sigue dando un trato y un tratamiento informativo en España demasiado cercano, demasiado consolador para Daniel Sancho y su familia y precisamente lo que dice Darlene, Darlene Arrieta, la hermana del fallecido es eso, por favor respetarnos, ya os pido que me respetéis a nivel mediático, pero por favor no compartáis esos bulos que señalan que yo y nuestra familia y mis padres, que son personas de setenta y pico años, que han tenido una vida, mi madre era maestra, dice, mi padre arreglaba televisores, es decir, no tienen nada que ver con el narcotráfico, sacar el narcotráfico de esta historia porque no es cierto, porque estáis suciando el buen nombre de mi familia y nos estáis volviendo a hacer un daño tremendo, que ya tenemos bastante con lo que tenemos como para que encima nos encontremos con ese tipo de titulares que se dedican de alguna manera pues a darle esto como si fuese una película de narcos colombianos, como si esto fuese la típica serie de Netflix que era todo el mundo ve y consume, esto no tiene nada que ver con eso, es lo que viene a decir Darlene y precisamente el mensaje que lances es ese, por favor respeto y justicia, respeto a mi familia. ¡Gracias!